El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. Mateo 13, 36, 43. Hoy, apreciados hermanos, se nos habla una reflexión sobre la semilla que el Señor nos regala y que el campo es el mundo. Todos pertenecemos a este mundo, somos el pueblo de Dios que peregrina. Hoy en nuestra parroquia que suenan las campanas en señal de comunión, que estamos unidos al pueblo de Venezuela, un pueblo que hoy en día que peregrina, que está en las calles, que alza su voz, que alza una voz de derecho. Y pedimos al Señor también que nos dé esa gracia de discernimiento a cada uno de nosotros que nos ha conseguido la llamada a una vida de vocación, una vida de entrega, una vida de servicio, de acompañamiento y del verbo estar. ¿Estar con quién? Estar con el pueblo de Dios, con el pueblo que sufre, con el pueblo que es maltratado, con el pueblo que en muchas ocasiones a lo mejor se incita a la violencia, pero le hacemos también ese llamado de no incitar al mal, de no buscar la violencia, sino al contrario, el derecho de ser pacíficos, el derecho de alzar la voz, el derecho de caminar y el derecho de acompañar, de buscar la paz. Es que en esta palabra que el Señor nos dice que somos insertos en este mundo, el Señor nos prepara, el Señor nos dice que somos valientes, el Señor nos dice cada día que somos unos guerreros, pero que nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar unidos siempre a Él, a una fidelidad. Esa fidelidad que es un servicio, esa fidelidad del servicio significa que todos los días estamos en un caminar, en el hecho de mi hermano, en el hecho de que el otro también es mi familia, en el hecho de que el otro merece también esperanza, de que el otro merece también caridad, que el otro merece una mirada de amor y de fraternidad. Y cuando avanzamos en este siglo XXI, de donde vemos sumergidos de tantas ideas, ideologías, políticas, nos está llevando entre nosotros mismos, entre los seres humanos, entre los que nos hacemos llamar cristianos, nos estamos llevando por la indiferencia y la comodidad. Es decir, mientras yo esté cómodo, me hago indiferente ante la realidad del otro. Y por eso vemos la expresión y la unidad tan fuerte de comunión desde la vida humana de nuestro pueblo venezolano. Aquellos hermanos que nos escuchan de otro país, les invitamos que también que se unan a nuestras oraciones, de que eleven siempre plegarias a Dios y les bendecimos porque ustedes están con nosotros, a través de los comentarios de las redes sociales, de quienes animan a cada uno de nosotros los venezolanos. Apreciados hermanos, de que el Señor nos dice, también en su palabra, en el día de hoy, de que hay que tener cuidado con la cizaña, hay que tener cuidado con el enemigo. Ustedes que tienen familia en la Guardia Nacional, que trabajan también para el Estado, dialoguen con ellos, que tomen conciencia de tristeza ver cómo aquellos que se preparan para servir a la patria y al pueblo venezolano arremeten contra el mismo pueblo. Dialogen con ellos, de ser pacíficos, de hacer la paz. Es la hora de una toma de conciencia, de buscar la serenidad, de buscar el compromiso del hogar. Recordar que una puerta siempre va a estar abierta, que es la puerta de la familia, es la puerta del corazón de Dios. Tomar conciencia como Hijo de Dios de que este campo, que es el mundo, todos somos una buena semilla, todos somos algo importante para Dios, todos somos iguales para Dios, pero en este mundo diverso no podemos darnos llevar por la semilla la cizaña del enemigo, de la violencia. Al contrario, la tolerancia, la paz, así como escuchamos en el éxodo, la liberación del pueblo, recordar que Dios nunca abandonó su pueblo. El Señor siempre está con nosotros. Preciados hermanos, síguenos en nuestras redes sociales desde el canal del Padre Fercho. Recuerda, brinda en este momento tu oración a este pueblo de Venezuela, a aquellos que nos escuchan desde otro país. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestra familia, y que nos acompañen siempre. ¡Gracias!